Ganamos a la vida en cierta manera, dando la posibilidad de mejorar económicamente, culturalmente, creo que todos tenemos pasos importantes para poder ayudar a nuestra familia y poder seguir en esto, en una conferencia prensa, después de hablar con ustedes, en el final de una autóloga, en el final de una foto, en el final de una cancha, en contar anécdotas, como dice Miguel, nos reímos de situaciones que pasamos. Yo con mucho tal vez lo juzgué, pero después ya de veterano, de retirado, hemos conformado un grupo muy importante de gente exitosa, queda bastante de nosotros, la verdad, mañana va a ser un partido muy intenso, para nosotros no nos gusta perder, y ojalá que la selección de acá de Mérida también tenga lo suyo y podamos, de cierta manera, hacer un buen espectáculo. Así que yo, la verdad, muchas gracias por la presencia, porque sin ustedes, creo que la masificación de esta situación no podría ser tan importante, así que... Yo contento de estar acá, la verdad, y todos estos troncos que están acá fueron ganadores exitosos, y por algo la gente siempre lo recuerda, la verdad, que yo muy contento, y yo gusto poder estar con ellos. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, nublado, o sea, con ligeras precipitaciones. ¿Ese? La pizarra, la pizarra. 4-2, vamos a ganar la leyenda de... Gracias.